El balance de seguridad y conveniencia ciudadana durante el fin de semana, a las 48 de la En la jurisdicción de Caldas se nos presenta un balance positivo con relación a 25 capturas, las cuales fueron 23 en flagrancia, 2 en orden judiciales en los municipios de Manzanares y en el municipio de Chinchiná, también se nos presenta la incautación de 1.565 dosis de superfacientes, entre ellas los gramos de marihuana, gramos de bazuco y gramos de cocaína. De igual manera tenemos la incautación de 93 armas blancas y la incautación de 0.8 armas de fuego por portes ilegales. Es decir que seguimos trabajando de manera desinteresada con nuestra ciudadanía las 24 horas en pro de esa tranquilidad y seguridad ciudadana que tenemos en favor de nuestra población caldense. Desafortunadamente también se nos presentaron dos casos de afectaciones contra la vida, el día sábado, amanecer, domingo, en los municipios de Dorada y municipios de Neira, casos que son o tenientes con los grados de intolerancia que se nos presentan a veces por la injerencia de bebidas embriagantes. Con respecto a estos casos ya tenemos una investigación juiciosa, seria, bastante avanzada por parte de nuestra investigación criminal y en pocos días daremos ya los responsables de estos hechos que traslegan la vida de los ciudadanos que circulan. ¡Gracias! Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y el exceso de alcohol es perjudicial. ¿Qué hacemos en Inficaldas? Plan Vial 2 del Gobierno de Caldas, gerenciando gran parte de este plan, construyendo 53 kilómetros de mejores vías que conectan a los caldenses con todos los destinos nacionales. Inficaldas. Manizal es limpia, manizal es limpia, manizal es limpia. El día y la hora indicados por cultura saca la basura. Manizal es limpia, manizal es limpia. Aceptamos retos que a otros parecían imposibles. Haciendo de tu energía, nuestro compromiso. ¡Gensap! 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 Tu energía, nuestro compromiso. ¡Gensap! 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 Llevamos el progreso. ¡Gensap! 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 Gracias por ver el video